Novena a San José Obrero, cuarto día, trabajo y sociedad, familia, nación. Todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como si fuera para el Señor y no para los hombres, consciente de que el Señor os dará la herencia en recompensa. El amo a quien servicio es Cristo, así que al que obre injustamente, se le devolverá conforme a esa injusticia, pues para Dios no hay favoritismos. Primera de Colosenses 3, 23 al 25 Presentemos al Señor que nos llama a cuidar y hacer crecer la vida a través de nuestro trabajo, todas nuestras preocupaciones y ruegos, y digamos con fe, Padre Clemente, ten piedad. Por la iglesia, para que animada por la oración de San José, se ponga en camino hacia su Señor y encuentre en él un modelo para la justicia y la dignificación de los hombres. Padre Clemente, ten piedad. Por nuestro país, para que mirando el ejemplo de San José, se esfuerce en construir condiciones dignas para las personas y sus familias. Padre Clemente, ten piedad. Por los hombres y mujeres que pasan por crisis económicas, para que por intercesión de San José alcance los dones necesarios para suplir sus necesidades. Padre Clemente, ten piedad. Por nuestras comunidades parroquiales, para que anhelando como José el abrazo de Cristo, vivan como una familia para la mayor gloria de Dios. Padre Clemente, ten piedad. Padre Clemente, Padre Clemente, tú que conoces nuestras luchas diarias, fortalece nuestro frágil caminar y sé nuestra guía en el camino para alcanzar tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso San José, modelo de todos los que se consagran al trabajo, alcánzame la gracia de trabajar con espíritu de penitencia, en expiación de mis pecados, de trabajar a conciencia poniendo el cumplimiento de mi deber por encima de mis naturales inclinaciones, de trabajar con reconocimiento y alegría, mirando con un honor al desarrollar por medio del trabajo los dones recibidos de Dios, alcánzame la gracia de trabajar con orden, constancia, intensidad y presencia de Dios, sin jamás retroceder ante las dificultades, de trabajar ante todo con pureza de intención y con desprendimiento de mí mismo, teniendo siempre ante mis ojos las almas todas y la cuenta que habré de dar del tiempo perdido. De las habilidades inutilizadas del bien omitido y de las vanas complacencias en mis trabajos, tan contrarias a la obra de Dios, todo por Jesús, todo por María, todo a imitación vuestra, oh patriarca San José, tal será mi consigna en la vida y en la muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, y en la resurrección de la carne. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio, la visita del ángel a San José. Podemos ver detalladamente el nacimiento del Señor Jesucristo, pero más que eso, lo importante es entender que al momento de María concebir en su interior al Hijo de Dios, José, aunque no podía creer la historia del todo, tampoco se atrevió a juzgar o denunciar a su prometida. José, en su inmensa bondad y fidelidad a Dios, supo poner su orgullo a un lado para aceptar que su prometida ahora llevaba en sí a una criatura celestial que vendría al mundo a traer luz y a salvarnos de la perdición eterna. Porque esa era la voluntad de Dios. Esto nos hace pensar en que no somos más que piezas que tienen que sujetarse a la voluntad de Dios, pues Él tiene un plan para cada uno y cuando cumplimos con su voluntad, nuestra alma se acerca a su gloria eterna, ganándonos así un puesto en el reino de los cielos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina, entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días. y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo y de trabajo hasta el fin de nuestros días. Y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio, José acepta a María como la madre del Salvador. José tuvo la virtud de aceptar a María como la madre del Salvador y con ello aceptó ser su fiel compañero y apoyo en la castidad, entendiendo que el matrimonio es una unión que va más allá de las necesidades carnales. Y con esto nos da un ejemplo a todos sobre la santidad y la castidad en la relación. La virtud para poder vivir bajo el manto de pureza y la castidad antes del matrimonio, pues esto es lo que une a dos personas para amarse, cuidarse y entenderse mutuamente tanto en la salud como en la enfermedad, porque esto es la base de toda buena institución cristiana que es todo matrimonio entre bautizados y devotos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio. San José huye a Egipto con su familia. Herodes, al enterarse del nacimiento del Mesías, mandó a erradicar a todos los recién nacidos y un ángel de Dios le advirtió a José, sin dudar en ningún momento, se llenó de valor para escapar hacia Egipto tal y como le había indicado el ángel. En su huida con esposa e hijo, José sabía que tendría muchos obstáculos, pero puso su fe en Dios y éste dio cada paso para que lograra llegar hasta su destino predilecto. Pese a las adversidades que suponían en aquel momento la valentía de José es la de un padre y esposo que ama a su familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve San José, lleno de la gracia divina, entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció, bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo divino de tu virginal esposa, San José, padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve San José, lleno de la gracia divina, entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció, bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo divino de tu virginal esposa, San José, padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve San José, lleno de la gracia divina, entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció, bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo divino de tu virginal esposa, San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve San José, lleno de la gracia divina, entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció, bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo divino de tu virginal esposa, San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina, entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció, bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo divino de tu virginal esposa, San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina, entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció, bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo divino de tu virginal esposa, San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina, entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció, bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo divino de tu virginal esposa, San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina, entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció, bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo divino de tu virginal esposa, San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina, entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció, bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo divino de tu virginal esposa, San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina, entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció, bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo divino de tu virginal esposa, San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Cuarto Misterio Regreso de la Sagrada Familia a Nazaret Luego de la muerte de Herodes, José y su familia viajan de vuelta a la ciudad de Nazaret donde Jesús comienza a crecer y a mostrar su gran sabiduría ante todos, comenzando a ganarse la admiración y respeto de muchos, sobre todo de su padre, a quien se le atribuyó el notable y rápido crecimiento y madurez del pequeño Jesús. Un padre es una pieza muy importante en el desarrollo de todo niño y niña y su presencia es un pilar fundamental en la familia que a su vez es una extensión de la fe hacia una sociedad que cada día requiere más de un hombre capaz de proclamar a Dios como Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve San José lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo divino de tu virginal esposa San José padre adoptivo de Jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve San José lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo divino de tu virginal esposa San José padre adoptivo de Jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve San José lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo divino de tu virginal esposa San José padre adoptivo Dios te salve Dios te salve Dios te salve San José Dios te salve San José Dios te salve Dios te salve San José lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció bendito 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 eres bendito eres bendito eres entre todos los hombres bendito es Jesús el hijo divino de tu virginal esposa San José padre adoptivo de Jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve San José lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo divino de tu virginal esposa San José padre adoptivo de Jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve San José lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo divino de tu virginal esposa San José padre adoptivo de Jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve San José lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo divino de tu virginal esposa San José San José Padre adoptivo de Jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve San José lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo divino de tu virginal esposa San José Padre adoptivo de Jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve San José lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo divino de tu virginal esposa San José Padre adoptivo de Jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Quinto misterio Encuentro del Niño Jesús en el Templo En Lucas 2.41 al 43 se recuerda un pasaje bastante conocido de la vida de Jesús el momento en que sus padres van a Jerusalén para la fiesta de Pascua pero este no le sigue de regreso a Nazaret sino que se queda al darse cuenta José y María vuelven de prisa para buscarlo cuando los padres del Señor llegan a Jerusalén encuentran al joven Mesías de 12 años predicando la palabra de Dios en un templo de la localidad ante esto José actuó de la mejor manera cayó y sintió la tranquilidad por hallar a su hijo pero además le reconfortó que el pequeño asumiera el papel que su Padre Celestial le había dado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve San José lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo divino de tu virginal esposa San José Padre adoptivo de Jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte amén Dios te salve San José lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo divino de tu virginal esposa San José Padre adoptivo de Jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte amén Dios te salve San José lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo divino de tu virginal esposa San José Padre adoptivo de Jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte amén Dios te salve San José lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo divino de tu virginal esposa San José Padre adoptivo de Jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte amén Dios te salve San José lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo divino de tu virginal esposa San José Padre adoptivo de Jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte amén Dios te salve San José lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo divino de tu virginal esposa San José Padre adoptivo de Jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte amén Dios te salve San José lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo divino el hijo divino de tu virginal esposa San José Padre adoptivo de Jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte amén Dios te salve San José lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo divino de tu virginal esposa San José Padre adoptivo de Jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte amén Dios te salve San José lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo divino de tu virginal esposa San José Padre adoptivo de Jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte amén Dios te salve San José lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo divino de tu virginal esposa San José Padre adoptivo de Jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén acuérdate o castísimo esposo de la Virgen María San José mi amable protector que nunca se oyó decir que alguno de aquellos que invocaron tu protección e imploraron tu socorro hubiese quedado sin consuelo lleno de confianza me presento ante ti y me encomiendo con fervor a tu patrocinio no desatiendas mis oraciones oh Padre adoptivo del Redentor más bien escúchala Señor ten misericordia de nosotros Cristo ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros Santa Trinidad un solo Dios ten misericordia de nosotros San José ruega por nosotros Ilustre descendiente de David ruega por nosotros Luz de los patriarcas ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios ruega por nosotros Casto guardián de la Virgen ruega por nosotros Padre nutricio del Hijo de Dios ruega por nosotros Celoso Defensor de Cristo ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia ruega por nosotros San José Justísimo ruega por nosotros San José Castísimo ruega por nosotros San José Prudentísimo ruega por nosotros San José Valentísimo ruega por nosotros San José Fidelísimo ruega por nosotros Espejo de Paciencia ruega por nosotros Amante de la pobreza ruega por nosotros Modelo de los trabajadores ruega por nosotros Gloria de la vida doméstica ruega por nosotros Custodio de vírgenes ruega por nosotros Sostén de las familias ruega por nosotros Consuelo de los desgraciados ruega por nosotros Esperanza de los enfermos ruega por nosotros Patrón de los moribundos ruega por nosotros Terror de los demonios ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo ten misericordia de nosotros Oh Dios que con inefable providencia te dignaste elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo ya que lo veneramos como protector en la tierra tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén san jose ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo oración a san jose para pedir la virtud de la humildad señor padre bueno tú que a los que eliges das un corazón humilde para hacer tu voluntad te pedimos que san jose nuestro amigo nos ayude a abrir nuestro corazón para que nos inunde tu amor que elimina toda soberbia y prepotencia para poder así cumplir mejor tu voluntad te lo pedimos por jesucristo nuestro señor por los novios y los que están por casarse o dios que por tu gran amor hacia nosotros nos has dado a tu hijo jesucristo para que muriendo y resucitando nos diera vida eterna te pedimos por medio de san jose que cuides y protejas a todos los que están de novios y a los que están por casarse a nosotros danos un corazón enamorado que busque entregarse a ti cada día con más intensidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén por las familias o dios que quisiste revelarnos en san jose de qué manera debemos estar unidos a jesús tu hijo y amaría nuestra madre te pedimos por intercesión de esta sagrada familia que elimine de nosotros toda semilla de duda y de falta de confianza que en el seno de nuestras familias aumente la búsqueda de unidad que acerques a los que se han alejado que unas a los que han partido de esta vida a tu casa celestial donde un día deseamos encontrarnos todos como familia alrededor de la mesa de tu reino tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén para decir sí a dios padre bueno que en la palabra de tu evangelio nos mostraste cómo elegiste a san jose para ser el padre adoptivo de tu hijo y el esposo de maría santísima te pedimos un corazón de esposos que pueda sostenido por tu amor y tu palabra decirte sí cada día en el trabajo en nuestro estudio en nuestro hogar y así podamos caminar seguros a tu encuentro con tu hijo jesús con san jose con maría y con todos los santos por jesucristo nuestro señor para obtener la virtud de la esperanza señor padre bueno escucha la oración que te dirigimos a través de nuestro amigo san jose que supo caminar con un corazón lleno de esperanza para que su ejemplo nos anime también a nosotros a ser peregrinos de dios con la misma esperanza que lo animó a él así ante cualquier duda o temor recurrimos a tu amor que no abandona nunca al débil ni al que te invoca de todo corazón te lo pedimos por jesucristo nuestro señor por los padres dios padre de todos los hombres que en tu bondad elegiste a san jose como padre adoptivo de tu hijo aquí en la tierra por su intercesión escucha los ruegos que te elevan nuestros corazones que recibieron el regalo de ser padres que te seamos siempre gratos escucha especialmente los que tienen dificultad de ser padres dignos para que se conviertan los que no logran generar la vida para que no se desanimen a los padres separados para que se reconcilien no olvides a todos aquellos padres que ya viven en tu reino para que un día todos juntos guiados por el espíritu de amor podamos cantar las alabanzas de los hijos de dios en tu casa del cielo por jesucristo nuestro señor por los trabajadores señor creador de todas las cosas que confiaste al hombre tu creación para que la trabajara y la hiciera fructificar te pedimos por medio de san jose que gustó el valor del trabajo humano por todos los trabajadores del mundo para que valoricen y amen su trabajo te pedimos también por los desocupados para que no les falte tu aliento por los jubilados que dieron gran parte de sus vidas trabajando para que reciban la justa recompensa por todos nosotros para que llenos de tu amor continuemos trabajando en la construcción de tu reino te lo pedimos por jesucristo nuestro señor para obtener un corazón de pobre señor jesús que movido por tu gran amor no quisiste dejarnos solos sino que te hiciste uno de nosotros y que por medio de tu espíritu de amor caminas con nosotros y nos hablas al corazón te pedimos que como san jose nos vaya formando un corazón de pobre que sepa escucharte en el silencio estar firme en el sufrimiento alabarte en las alegrías y amarte en la soledad para que así presentándonos ante ti con las manos vacías las vayas llenando de tus bienes hasta alcanzar el bien supremo la vida eterna tú que vives y reinas con dios padre por los siglos de los siglos amén para obtener confianza y alegría espiritual padre bueno que ante la caída del hombre enviaste a tu hijo para salvarlo de la muerte y del pecado que lo encadenaba te pedimos por medio de san jose que imitando lo vivamos alejado de todo egoísmo y llenos nuestros corazones de confianza y alegría podamos celebrar juntos el regalo de la fe que nos anima y caminar hacia la fiesta eterna te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén oración por las vocaciones o dios que enviaste a tu hijo no para condenar al mundo sino para salvarlo y que quieres continuar tu obra salvadora sobre todo por medio de hombres y mujeres a los que eliges para el servicio exclusivo de esta obra te pedimos que cuides y protejas a los que eliges para esta misión que les aumente el amor a jesús y a maría nuestra madre que el espíritu santo encienda en ellos el mismo fervor que movió a san jose a consagrarse totalmente al servicio de tu hijo el que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo por los siglos de los siglos amén por los religiosos y religiosas san jose patrono de las almas consagradas te suplicamos que intercedas para que los institutos religiosos aumenten las vocaciones imitadoras de tu fiel consagración a jesús y a maría en la casa de nazaret amén plegaria cotidiana a san jose salve san jose elegido por la santísima trinidad para ser custodio de jesús y esposo de maría santísima títulos sublimes enriquecidos de gracia y virtudes jesús está contigo por eso eres el más afortunado de los hombres y los hombres te imploran junto a jesús que aceptó tu protección dulce y poderoso san jose esposo de la santísima madre del señor ruega por nosotros pecadores concédenos tu patrocinio todos los días de nuestra vida y sobre todo en la hora de la muerte piadoso patrón de los agonizantes elévanos a la luz y al consuelo de la esperanza que no confunde a nadie y que nos guía a los gozos celestiales patriarca santo custodio amado de jesús casto esposo de maría asísteme en compañía de jesús y de maría en la vida y en la muerte san jose ruega por nosotros oración a san jose del papa león 13 a ti san jose recurrimos en nuestra tribulación y llenos de confianza solicitamos tu patrocinio junto con el de tu santísima esposa por el lazo sagrado de caridad que te unió a la virgen inmaculada madre de dios y por el amor paternal que tuviste al niño jesús ardientemente te suplicamos que mires con benignidad la herencia que jesucristo conquistó con su sangre y nos socorras en nuestras necesidades con tu ayuda y poder protege o guardián providente de la divina familia el pueblo elegido de jesucristo aleja de nosotros padre queridísimo la peste del error y del vicio que daña el mundo asístenos con bondad desde el cielo o nuestro fortísimo protector en esta lucha contra el poder de las tinieblas así como una vez salvaste de la muerte la vida amenazada del niño jesús así también defiende ahora la santa iglesia de dios de los engaños de sus enemigos y de toda adversidad ampara cada uno de nosotros con tu constante patrocinio para que con tu ejemplo y con tu ayuda podamos vivir virtuosamente morir con piedad y obtener en el cielo la eterna bienaventuranza amén patrono de los trabajadores del papa san pablo sexto o san jose patrono de la iglesia tú que junto con el verbo encarnado trabajaste cada día para ganarte el pan encontrando en él la fuerza de vivir y trabajar tú que has probado la preocupación del mañana la amargura de la pobreza la incertidumbre del trabajo tú que muestras hoy el ejemplo de tu figura humilde delante de los hombres pero grandísima delante de dios mira la inmensa familia que te ha sido confiada bendice la iglesia animándola siempre más en el camino de la fidelidad evangélica protege a los trabajadores en su dura existencia diaria defiende los desaliento como de la tentación del hedonismo ruega por los pobres que continúan en la tierra la pobreza de cristo suscitando para ellos la justicia y la solidaridad constante de sus hermanos más dotados cela por la paz del mundo la única que puede garantizar el desarrollo de los pueblos y la plena realización de las esperanzas humanas para el bien de la humanidad para la misión de la iglesia y para la gloria de la santísima trinidad amén oración a san jose del papa juan 23 san jose custodio de jesús esposo virginal de maría que pasaste la vida en el cumplimiento perfecto del deber manteniendo con el trabajo de tus manos a la sagrada familia de nazaret protégenos bondadoso ya que nos dirigimos a ti llenos de confianza tú conoces nuestras aspiraciones nuestras angustias y esperanzas recurrimos a ti porque sabemos que en ti encontramos un protector tú también experimentaste la prueba la fatiga el cansancio pero tu espíritu inundado de la paz más profunda exultó de alegría al vivir íntimamente unido al hijo de dios confiado a tus cuidados y amaría su bondadosa madre ayúdanos a comprender que no estamos solos en nuestro trabajo y a saber descubrir a jesús a nuestro lado abrirnos a su gracia a custodiarlo fielmente como tú lo hiciste y concédenos que en nuestra familia todo sea santificado en la caridad en la paciencia en la justicia y en la búsqueda del bien amén oración a san jose del papa san juan pablo segundo o san jose contigo y por tu mediación bendecimos al señor y él te ha elegido entre todos los hombres para ser el casto esposo de maría aquel que está a las puertas del misterio de su maternidad y que después de ella la aceptó con fe como obra del espíritu santo tú has dado a jesús una paternidad legal en la estirpe de david tú continuamente ha vigilado con afectuosa solicitud a la madre y al niño dios para hacer que sus vidas fuesen seguras y pudieran cumplir con su misión jesús salvador se ha dignado someterse a ti como a un padre durante su infancia y adolescencia y recibir de ti las enseñanzas para la vida humana mientras tú compartías su vida en la adoración de su misterio tú ahora vives con él continúa protegiendo a toda la iglesia familia nacida de la salvación traída por jesús mira las necesidades espirituales y materiales de todos aquellos que acuden a tu intercesión acuérdate de las familias y particularmente de los pobres por tu mediación ellos están seguros de obtener la mirada maternal de maría y la mano de jesús que los socorre amén oración a san jose del papa francisco salve custodio del redentor y esposo de la virgen maría a ti dios confió a su hijo en ti maría depositó su confianza contigo cristo se forjó como hombre o bienaventurado jose muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida concédenos gracia misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal amén oración a san jose de san bernardino de siena acuérdate de nosotros o bienaventurado jose y ayúdanos con tus oraciones y por tu intercesión junto a aquel que quiso ser considerado tu hijo haz que sea benigna para con nosotros tu esposa la bienaventurada virgen maría la madre del redentor que vive y reina con el padre y el espíritu santo por los siglos de los siglos amén plegaria en una dificultad de san francisco de sales glorioso san jose esposo de la virgen maría dispénsanos tu protección paterna nosotros te suplicamos por el corazón de nuestro señor jesucristo tú cuya protección se extiende a todas las necesidades y sabe hacer posible las cosas más imposibles dirige tu mirada de padres sobre los intereses de tus hijos recurrimos a ti con confianza en las angustias y penas que nos oprimen dígnate tomar bajo tu caritativa protección este asunto importante y difícil que es causa de nuestra inquietud haz que su feliz desenlace sea para gloria de dios y bien de sus servidores amén acuérdate o castísimo esposo de la virgen maría san jose mi amable protector que nunca se oyó decir que alguno de aquellos que invocaron tu protección e imploraran tu socorro hubiese quedado sin consuelo lleno de confianza me presento ante ti y me encomiendo con fervor a tu patrocinio no desatiendas mis oraciones o padre adoptivo del redentor más bien escúchalas y acógelas amén glorioso san jose escogido por dios como padre adoptivo de jesús esposo de la virgen maría y jefe de la sagrada familia e invocado como patrono de la iglesia universal yo me dirijo a ti en este momento y con gran confianza imploro tu ayuda para toda la iglesia protege con tu amor verdaderamente paternal el vicario de cristo todos los obispos y sacerdotes unidos a la sede de pedro defiende los que trabajan por la construcción de tu reino en entrega total y en medio del sacrificio hasta el martirio y haz que todos los pueblos de la tierra formen un solo rebaño en la iglesia pueblo de dios el sacramento de salvación para todos dígnate también mi querido san jose aceptar la consagración que hago de mi persona yo me ofrezco a ti para que seas mi padre mi protector y mi guía en el camino al padre alcánzame gran amor y pureza de corazón preocupación ardiente por la vida interior y la santificación en mi estado de vida haz que siguiendo tu ejemplo todas mis obras sean para mayor gloria de dios en unión con el corazón divino de jesús con el corazón inmaculado de maría y contigo amén devoción en honor de san jose los dolores y gozos toda la vida de san jose fue un acto continuo de fe y obediencia en las circunstancias más difíciles y oscuras que le tocó afrontar como padre adoptivo de jesús el es como dice la escritura el administrador fiel y solicito a quien el señor ha puesto al frente de su familia lucas 12 42 desde los primeros siglos la iglesia lo ha venido venerando e invocando como continuador en ella de la misión que un día desempeñó cuidando de jesús y de maría en los momentos de dificultad el ejemplo de jose es un estímulo inquebrantable para la aceptación sin reserva de la voluntad de dios para estimular la devoción y para solicitar su ayuda oremos con confianza a san jose meditando sus dolores y sus gozos en el nombre del padre y del hijo del espíritu santo amén yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor amén ofrecimiento glorioso patriarca san jose eficaz consuelo de los afligidos y seguro refugio de los moribundos dígnate aceptar el obsequio de este ejercicio que rezamos en memoria de tus siete dolores y gozos y así como tu feliz muerte jesucristo y su madre maría te asistieron y consolaron tan amorosamente así también me asistas en aquel trance para que no faltando yo a la fe a la esperanza y a la caridad me haga digno por los méritos de la sangre de nuestro señor jesucristo y tu patrocinio de alcanzar la vida eterna y por tanto tu compañía en el cielo amén primer dolor y gozo esposo de maría glorioso san jose que aflicción y angustia la de tu corazón en la perplejidad en que estaba sin saber si debías abandonar o no a tu esposa pero cuál fue también tu alegría cuando el ángel te reveló el gran misterio de la encarnación por este dolor y este gozo te pedimos que consueles nuestro corazón ahora y en nuestros últimos dolores con la alegría de una vida justa y de una santa muerte semejante a la tuya asistido de jesús y de maría padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría y en aire de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén segundo dolor y gozo bienaventurado patriarca san jose escogido para ser padre adoptivo del hijo de dios hecho hombre el dolor que sentisteis viendo nacer al niño jesús en tan gran pobreza se cambió de pronto en alegría celestial al oír el armonioso concierto de los ángeles y al contemplar las maravillas de aquella noche tan resplandeciente por este dolor y gozo alcánzanos que después del camino de esta vida vayamos a escuchar las alabanzas de los ángeles y a gozar de la gloria celestial padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tercer dolor y gozo ejecutor obediente de las leyes divinas glorioso san jose la sangre preciosa que el redentor niño derramó en su circuncisión te traspasó el corazón pero el nombre de jesús que entonces se le impuso te confortó llenándote de alegría por este dolor y por este gozo alcánzanos el vivir alejado de todo pecado a fin de expirar gozosos con el nombre de jesús en el corazón y en los labios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén todo dolor y gozo santo fiel que tuviste parte en los misterios de nuestra redención glorioso san jose aunque la profecía de simión acerca de los sufrimientos que debían pasar jesús y maría te causó dolor sin embargo te llenó también de alegría anunciándote al mismo tiempo la salvación y la resurrección gloriosa que de ahí se seguiría para un gran número de almas por este dolor y por este gozo consíguenos ser del número de los que por los méritos de jesús y por la intercesión de la virgen maría han de resucitar gloriosamente padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh bienaventurado san jose padre del tierno corazón fiel guardián de jesús esposo casticismo de la madre de dios oramos y te suplicamos que ofrezcas a dios padre a su hijo divino bañado en sangre en la cruz por los pecados para que nos alcance el padre eterno los favores que te imploramos no olvides los dolores de los que sufren los que lloran los que carecen de trabajo techo y alimento dígnate obtenernos del corazón de jesús todo aquello que ahora te suplicamos oh benignísimo san jose intercede por nosotros amén san jose guardián de jesús y casto esposo de maría tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber tú mantuviste la sagrada familia de nazaret con el trabajo de tus manos protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges tú también supiste de pruebas cansancio y trabajo pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida tu alma estaba llena de profunda paz llena de verdadera alegría debido al íntimo trato que gozaste con el hijo de dios que te fue confiado a ti a la vez a maría su tierna madre amén letanías a san jose señor ten misericordia de nosotros cristo ten misericordia de nosotros señor ten misericordia de nosotros cristo óyenos cristo escúchanos dios padre celestial ten misericordia de nosotros dios hijo redentor del mundo ten misericordia de nosotros dios espíritu santo ten misericordia de nosotros santa trinidad un solo dios ten misericordia de nosotros santa maría ruega por nosotros san jose ruega por nosotros ilustre descendiente de david ruega por nosotros luz de los patriarcas ruega por nosotros esposo de la madre de dios ruega por nosotros casto guardián de la virgen ruega por nosotros padre nutricio del hijo de dios ruega por nosotros celoso defensor de cristo ruega por nosotros jefe de la sagrada familia ruega por nosotros jose justísimo ruega por nosotros jose castísimo ruega por nosotros jose prudentísimo ruega por nosotros jose valentísimo ruega por nosotros jose valentísimo ruega por nosotros jose fidelísimo ruega por nosotros espejo de paciencia ruega por nosotros amante de la pobreza ruega por nosotros modelo de trabajadores ruega por nosotros gloria de la vida doméstica ruega por nosotros custodio de vírgenes ruega por nosotros sostén de las familias ruega por nosotros consuelo de los desgraciados ruega por nosotros esperanza de los enfermos ruega por nosotros patrón de los moribundos ruega por nosotros terror de los demonios ruega por nosotros protector de la santa iglesia ruega por nosotros cordero de dios que quita los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo ten misericordia de nosotros le estableció señor de su casa y jefe de toda su hacienda oremos o dios que en tu inefable providencia te dignaste elegir a san jose por esposo de tu santísima madre concédenos te rogamos que merezcamos tenerle por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén